Para mí un placer poder estar aquí nuevamente en Chile y siempre es un agrado poder retornar al nido y poder compartir nuestra experiencia con profesionales de aquí de Chile. La presencia de Milco Villarreal para nosotros es de la mayor relevancia de la que se trata de un profesional de primer nivel que tiene muchos méritos, ha tenido una trayectoria internacional muy bonita con grandes logros y nos está dando un poco un caramelo, por decirlo así con sus conocimientos, con los logros que él tiene, trae a su técnico que es un profesional brillante muy bien formado en las aulas universitarias y que nos está entregando un bagaje de conocimiento muy importante que ojalá lo podamos aprovechar y traspasar ese nivel de conocimiento para nuestros tratamientos con nuestros pacientes. Es un muy buen profesional es un excelente profesional chileno que está radicado en Brasil como tú sabes y maneja muy bien la parte estética toda la parte de la ontología estética y en este caso aplicado a la implantología que es las prótesis dento gingivales. La prótesis dento gingival puede tener un nombre muy diferente no escuchado por muchos profesionales más ya hace algún tiempo viene siendo parte de muchas rehabilitaciones especialmente aquellos pacientes que los podemos catalogar como mutilados donde han perdido no solo estructuras dentarias sino también estructuras óseas o tejidos blandos y para ese tipo de pacientes hoy estamos proponiendo una alternativa en la cual puedan recuperar no solo sus estructuras dentarias sino también todas aquellas partes anatómicas que han sido perdidas para poder no solo el paciente poder comer de una forma funcional sino que recuperar también aspectos faciales que sí van a influenciar al momento de obtener un buen resultado o trabajando con este tipo de prótesis. Lo que a gente compreende de estética rosa de manera sucinta es la área que se comprometeó a otra estructura que no sea dente que da suporte para o dente nesta estructura es un fragmento no es solo una gingiva allí a gente compreende que tiene la raíz del dente el osso que da manutención a ese dente y por consecuencia el revestimiento externo que es la gingiva entonces es toda una área todo un bloco de estructura que fue perdido que a gente está recuperando Cada vez que nosotros tenemos una sonrisa ¿verdad? Siempre estamos pensando en los dientes pero los dientes están acompañados por todas sus estructuras blandas y ahí es donde interviene la estética rosa ¿Cómo poderlas imitar? ¿Cómo poderlas copiar? ¿Cómo poder desarrollar lo que podría ser una copia de la naturaleza? Para que el paciente se sienta más cómodo y tenga una mejor calidad de vida Nosotros estamos muy contentos porque es una otra solución y que además viene apartado con la ayuda de un laboratorista que es esa parte que a veces nosotros no dominamos y que también se invitó a algunos laboratoristas que pudiesen aprender y pudieran apoyar a nosotros los clínicos a dar soluciones a casos como él está presentando que no podemos llegar de la parte quirúrgica pero sí con la estética rosada que da una muy buena solución y que tiene un protocolo que nos están enseñando en este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!